En representación del gobernador regional, doctor René Chávez, el gerente de la subregión de Alto Amazonas, ingeniero Johnny Escudero, junto a un equipo técnico de la Dirección de Infraestructura, visitó el martes 5 de noviembre la institución educativa pública Grau, ubicada en el kilómetro 40 de la carretera Yurimaguas-Tarapoto. La dirección y padres de familia de esta institución educativa están solicitando ampliación de aulas ante el incremento de la población escolar del nivel secundaria. Nosotros tenemos necesidades de aulas, necesidades de techados de los campos, también necesitamos un cerco perimétrico que nos ayude a que el colegio esté bien cuidado, y otros ambientes más que por ser colegio técnico en los colegios. Tras entrevistarse con la directora Jennifer Vargas, el gerente recorrió las instalaciones del colegio y anunció que la Dirección de Infraestructura hará una evaluación de la necesidad para determinar si se elabora un IWAR o un PIB para cerrar la brecha existente. Grau es una población que va en crecimiento, es un lugar estratégico donde diferentes caceríos vienen, y por lo tanto este crecimiento ha sido rápido, porque ligeramente es nueva esta institución, pero lo que pasa es que no tiene más aulas, por lo tanto nosotros vamos a poner en agenda 4.025 hacer el expediente técnico, porque inicialmente se pensaba hacer un IWAR, pero dábamos cuenta sobre esta situación, acá lo que necesitan es aulas, por lo tanto lo vamos a poner en agenda y empezar a trabajar este 2025. Doctor René Chávez, Gobernador Regional.